En este video les vamos a explicar cómo publicar contenido a YouTube. Sabemos que esta herramienta, o mejor dicho, este portal, es el que nos permite publicar, compartir y reproducir contenidos. Por lo tanto, va a ser de suma importancia para poder compartir videos a lo largo de este cuatrimestre. Yo les cuento que ya estoy previamente logueada en una cuenta de la universidad y estoy lista para poder publicar un video. Les voy a pedir que presten atención al recorrido que hace el cursor en la pantalla. Si vamos al costado superior derecho, vamos a ver de derecha a izquierda todo lo que nos interesa. Nuestra cuenta, en este caso yo estoy logueada, y se ve la Q. Las notificaciones, las aplicaciones y el propósito de este video, crear contenidos. Vamos a seleccionar la cámara con el más y se nos van a abrir dos opciones, subir video o emitir en directo. En este caso queremos subir video. Y aquí, en esta pestaña, vamos a poder seleccionar el archivo. Vamos a hacer clic. Y vamos a navegar por nuestra computadora. En este caso, les voy a compartir el instructivo de YouTube al celular. Vamos a abrir. Y YouTube nos va a pedir, una vez que el video está listo para compartir, que completemos algunos detalles. Por ejemplo, el título, que es obligatorio. Una breve descripción. Yo voy a poner en este caso, que es un tutorial. Puedo seleccionar si quiero que esté en alguna lista. En este caso, no. Y tengo que tener en cuenta si es un contenido creado para niños o no. Tenemos que decirle que no, porque de lo contrario iría a YouTube Kids. Y este no es un contenido para ellos. Le pongo siguiente. Podemos agregarle algunos elementos del video, pero esto generalmente se hace una vez que esté publicado. Y por último, vamos a tener que configurar la visibilidad. Si queremos que sea público, es decir, que todos lo puedan ver. Si queremos que sea oculto, es decir, solo puede ser compartido mediante un enlace o si es privado. En este caso, yo le voy a poner que sea oculto, que solo lo pueda compartir con algunos. Y vamos a guardar. Una vez ahí, nos indican que el video está siendo subido. Vamos a esperar a que complete. Una vez completa la subida, ya tenemos nuestro video acá, tal como lo podemos ver. Podemos ir a él. Si hacemos clic. Y como podrán ver, podemos cambiarle algunas opciones. Acá sí, poner la miniatura, agregar la pantalla al final, poner los cambios. Y lo más importante, podemos copiar el enlace. Y lo más importante, podemos compartirlo por distintos canales o inclusive ir a él y poder visualizarlo. Esperamos que este video les haya sido de mucha utilidad. Si quieren seguir explorando YouTube, ver cómo son las listas y todo, aprovechen. Hasta luego. Hasta luego.